Muy buenas cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Poppy TV. Bueno, hoy os traigo contenido fresco, contenido nuevo, de 2021, la nueva película de Barry Levinson, Malcom and Marie, que la tenéis en Netflix desde el día 5 de febrero. Así que vamos a ver unas imágenes, como siempre, y comentamos un poco la película. Esta nueva cinta de Sam Levinson nos presenta a Zendaya y a John Washington, encarnando a un matrimonio, una relación de un director de cine y su novia, que es puesta a prueba cuando regresan a casa tras el estreno de su película y esperan las reacciones de los críticos. Un drama de cámara con rencores y cuentas pendientes que van saliendo a la luz a medida que avanza la película. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esta Malcom and Marie de Netflix, estrenada el día 5 de febrero, repito, por si os habéis saltado un poco la intro o lo que sea, pues del día 5 la tenéis en Netflix, podéis disfrutar de ella. También os digo que no es una película para todo el mundo, ahora entramos en detalles, y vamos a hablar un poquito de Sam Levinson, su director. Sam Levinson, que debutó como director en 2011, con su película Another Happy Day, en la que se llevó el premio mejor del guión en su presentación en el Festival de Sundance de 2011. En 2018 presentó en el Festival de Sheets su película Nación Salvaje, y además es el director de la serie en la que hemos podido ver lucirse a Zendaya como actriz, que es la de Euphoria, de HBO, maravillosa. Si queréis algún día os hago alguna crítica sobre la serie, ya que estoy viéndola en este momento, es decir, la he descubierto hace poco, no me matéis por ello. Bueno, y aparte Sam Levinson, que es el hijo de Barry Levinson. Barry Levinson, que es su padre, es verdad que tiene películas bastante malas, pero podemos destacar algunos de sus contenidos, por ejemplo, de sus primeras películas en 1985, El secreto de la pirámide, basada en uno de los libros de Sherlock Holmes, maravillosa. A mí me encantó, de hecho, la primera vez que he visto esta película no fue hace mucho, creo que fue hace tres o cuatro meses, que la encontré por ahí en el canal Hollywood, y dije, ostras, pues vamos a verla, y la verdad que disfruté bastante, para ser del 85, ¿no? O sea, maravilloso. En los años 80 también os pudo brindar películas como Rain Man, en la que vimos a Dustin Hoffman junto a Tom Cruise, y Good Morning Vietnam, otra película bastante divertida de Barry Levinson. Aunque para mí su mejor película llegó en 1996, titulada Sleepers, en la que vimos un reparto junto a Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt... Un reparto y una película bastante, bastante de calidad. Un derroche magistral de cómo mover la cámara, de cómo enfocar planos. Probablemente haya gente que no esté de acuerdo conmigo. Yo he flipado con la manera de filmar esta película, porque todo transcurre dentro de una casa y es una hora y media de discusiones y de sacar mierda a flote, hablando mal y pronto de esta pareja, de Zendaya y John David Washington, que están los dos, están muy bien, ahora hablamos de ellos. Y, bueno, la puesta en la escena sobre todo también. Muy teatral, ¿no? Mucho de monólogo. Hemos visto algo similar hace poco, pues sí, en El Faro, por ejemplo, ¿no? Esta película de Faro es Oscar a fotografía. En este Faro nos presenta, por ejemplo, la puesta en la escena que nos presenta Malcolm Amagui. O sea, blanco y negro, mucha fotografía, mucho plano, monólogo constante y una película para hacer lucir a dos actores, básicamente, ¿no? En este caso, pues, son Zendaya y el hijo de Denzel Washington, John David Washington. Y en el caso del Faro, pues, era Robert Pattinson y Willem Dafoe, ¿no? Que, sobre todo, Robert Pattinson y Willem Dafoe, pues, están a un nivel mucho más elevado que Zendaya y John David Washington en esta película. Pero aún así, la puesta en escena, la intención, ¿no?, de hacer lucir a los actores, la fotografía, la puesta en escena en blanco y negro, todo muy similar. Y, bueno, son temas diferentes los que tratan las dos pelis. Pero ahí tenéis el ejemplo claro cercano de hace muy poquito, que es El Faro. Bueno, vamos a hablar un poco de Zendaya, esta actriz por la que yo, pues, nunca he apostado un duro por ella. Después de ver esta peli, me encanta que me calle la boca, la verdad, ¿no? No, lo digo en serio, o sea, me encanta que yo piense por dentro, aunque no lo diga, ¿no? En algún vídeo o lo que sea, o no exprese mi opinión, pero pienso por dentro, pues, bueno, Zendaya no creo que llegue muy lejos, ¿no? Y de repente veo esta película y digo, hostia, pues, a lo mejor hay que darle un poco de tiempo, a lo mejor se convierte en una estrella, quien sabe. Esta película lo hace muy, muy bien, ¿eh? Es una actriz que comenzó en el 2010, tiene trabajos de pésima calidad, pero a medida que avanzaron los años, pues, acabó grabando junto a Hugh Jackman y el director Michael Gracie en la película El Gran Showman, ¿no? Bueno, digamos que ese fue su primer salto grande para después entrar dentro del universo cinematográfico de películas de Marvel junto a Kevin Feige. La pudimos ver por primera vez haciendo el papel de MJ, de Mary Jane, en Spider-Man Homecoming, en que aquí estaba en un papel muy secundario y cuando llevó a Spider-Man lejos de casa ya ha cogido un peso, ¿no? Ahora sí es la MJ que todos queremos ver mucho en pantalla. Mola. Por otra parte, ya ha trabajado con Sam Levinson, ya tiene experiencia trabajando con Sam Levinson, ya que es el director de la serie Euphoria y Zendaya es la protagonista y se llevó el Emmy, además, a Mejor Actriz en 2020. También la veremos en la nueva película de Dennis Dune, que a ver si se estrena este año, yo estoy deseando, porque este tema de la cuarentena me tiene ya hasta el gorro con respecto al cine, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La veremos también en la secuela de Spider-Man 3 y aparte, pues, en este 2021, ya hemos visto papel grande en esta Malcolm & Magee. Ahora toca hablar del otro hombre a lucir dentro de esta película, otro papel a lucir que es el hijo de Denzel Washington, John David Washington, que empezó su carrera saliendo en un papel muy cortito en una película de su padre, en el 92, en Malcon X. O sea, en Malcon X ya vimos a John David Washington, aunque no tuvo un papel protagonista hasta el año 2018, donde lo vimos como protagonista junto a Don Driver en la comedia negra de Spike Lee, nada más y nada menos que Spike Lee, infiltrados en el Ku Klux Klan. En 2020, segundo papel protagonista con Christopher Nolan, telita en los directores con los que trabaja como papeles protagonistas, ojo, ¿eh? Tenet, del 2020, que irá a los Oscars y hay de los Globes de Oro. Maravillosa película, aunque esta es de diversa opinión y es totalmente comprensible que a alguna gente le guste y a otra no, debido a la complejidad de la cinta. Y bueno, su tercer papel protagonista lo coge ahora junto a Sam Lerinson en Malcon & Magee, donde ha podido lucirse y mucho. Cosas que veo muy potentes de esta peli, que han hecho que me guste mucho, que ha hecho que me guste prácticamente igual que El Faro, ya que es un planteamiento muy teatral, mucho monólogo, como hemos dicho antes. Y aparte, se han lucido dos actores que, bueno, a John David Washington ya lo había visto en dos papeles protagonistas. Zendaya había visto menos, porque nos ha mostrado menos, también es más joven, entonces, claro, pero es mola. O sea, la manera en la que han expresado su drama dentro de la cinta los dos actores es muy buena, con lo cual la película es muy buena, aunque es comprensible que, por eso decía antes que no es para todo el público, que haya mucha gente que se aburra debido a que no pasa nada. O sea, es una película en la que no pasa nada. Siempre son discusiones, sentimientos, diálogo, actuación, mucho plano, mucha puesta en escena, pero pasar, lo que es pasar, es decir, todo transcurre en la casa y no pasa nada en ningún momento. Entonces, mucha gente lo ve desde ese punto de vista y es comprensible de que haya gente que diga, ostras, pues me ha gustado la actuación de estos dos, lo que sea, pero la película, pues para mí es muy mala. Pues puede ser, puede ser que haya opiniones así. A mí, desde luego, me ha encantado. ¿Cómo trabaja Levinson con la cámara, no? Lo que decíamos antes, esos pequeños traveling que vemos, o en una discusión en la que Zendaya está tumbada en el sofá, a lo mejor su personaje, y John David Washington lo que hace es pegar voces haciendo un monólogo constante de, a lo mejor, 10 minutos, en el que va entrando y saliendo de la casa, o va dando vueltas alrededor de la mesa de la cocina, pero la cámara no se mueve de sitio, el que no para aquí, y todo eso, John David Washington. A mí es que esas cosas me ganan y me parecen increíbles, sinceramente. Yo entiendo que haya gente que no lo ve así, pero a mí me parecen flipantes, tío. Entra dentro de un equilibrio de la película tan atrevido como virtuoso, ¿no? Es que está en todo. Lo que nos muestra Levinson básicamente es la intimidad de una pareja, además de una forma muy descarada, que como nos muestra es muy descarado todo, y al final pues acaba funcionando muy, muy bien, y la puesta en escena de Blanco y Nero es perfecta, porque no es una película que necesite de colores para sacar la dramatización de los personajes. Muy inteligente, la verdad que muy inteligente. Bueno, y con esto vamos llegando al final del vídeo de hoy, vamos a votar la película, hoy nos toca a Sam Levinson, nos toca a Malcolm & McGee, y a esta Malcolm & McGee la vamos a catalogar, nueva película de 2021, con un 8. Notable alto para Malcolm & McGee, me ha gustado mucho, me ha gustado prácticamente igual que el faro, de hecho, vi Malcolm & McGee y tuve que ir corriendo a ver el faro, porque dije, a ver, necesito volver a ver esto un momento, ¿sabes? Y brutal, o sea, puede gustarte una película más que otra, pero al final las dos tienen la misma puesta en escena, desde puntos de vista distintos, pero con el mismo objetivo, con lo cual, muy similares, he hecho una comparación muy buena, si alguien me la quiere arrebatir, que me la arrebata, no hay ningún problema, y, bueno, dejadme en los comentarios lo que queráis, vamos llegando al final del vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal, que ya vamos creciendo aquí, a ver si vamos a los 150, y vamos haciendo especiales con los suscriptores que vayamos cogiendo, muchas gracias a todos, vamos creciendo en este bonito mundo que es el cine, y un saludo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.